Muy buenas a todos chicos, estamos en modo zombie. En el día de hoy pues voy a enfrentarme a Adri y a Estefano, porque como podrán ver, yo soy eso. Ellos no me ven, cabe decirlo. ¿Por qué no te ven? Pues porque son muy locos, no es verdad. Es porque prácticamente es de noche, yo tengo visión nocturna y bueno, a Adri les has quitado una vida a tu equipo, gracias. Claro que hay vidas. Sí, hay vidas, ahí ves. Sí, ¿cómo? No puedo cruzar la ultravioleta, es que no me dejan. Con la rueda del ratón, pero tiene que seleccionar la ultravioleta. Allá arriba de la torre, estos chicos. Perdido. Ahí está Adri, mejor voy por Adri. Ah, me morí. Estefano. ¿Están seguros de que están jugando a seriamente? Voy por Estefano. Madre mía, pero tengo que dejar... No, no mata a los zombies esto, es que vamos a morir. Voy a dejar mis huevos al descubierto nomás, solo por uno. No puede ser, no voy a dejar mis huevos al descubierto. Madre. Hola, Madre. Hola, Madre. A mí se me hace gracia, y ahorita voy a ir. No podemos hacer nada. Madre. Me ve muy solito. ¿Qué estás haciendo por aquí, muchacho? Uy, pobrecito, pobrecito. Pobrecito, pobrecito. No, ¿qué estás haciendo? No. No me mates, wey. Ay, ¿cómo lo interrumpiste? Lo intenté y no me dejó. Es con la luz. Pero es que... ¡Toma, Adri! Tiene que venir Estefano. No, es que es... ¡Mierda! ¡Que me morí de un golpe! ¡Que mierda! Este, tiene que venir Estefano, tiene que ir en grupos. Primero que nada, tiene que ir en grupos, chicos. Claro, 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 claro. Es que, miren. Ustedes están yendo separados. Sí, olvídame. Sí, tú sobrevives. Te van a matar los putos normales. Estefano, vas a hacer perder a Pacheco. Voy por Pacheco y el otro, ¿vale? Creo que yo estaba en su modo. Estefano, deja a los zombies, ¿vale? Voy a ir a matar a los tanques. Adri, solo porque te puse que va a ser un poco difícil dejar que estés fuera ahí. Tiene que ser broma, ¿verdad? ¡Otos ocho! ¡Mierda! Estefano. Estefano, la misión no es enfrentarte a los tochos. Es correr por tu vida. Matar a los huevos. Porque los zombies van a salir sí o sí. O sea, nunca van a parar. Ah, ya, claro. Me encantaría matar a los huevos. ¿Sabes cuál es el problema? ¡Yo! Estoy... Hoy me has rodeado de zombies. Lo siento. Oye, puse una puta luz. Es que se te gasta, Estefano. Si estás apuntando todo el tiempo con la luz. Si vas. ¿No es cierto, Adri? Sí. Adri, una consulta. ¿Por qué no vas a hacer eso? Es cierto que no llevamos nada y llevamos con menos de la mitad de la vida. Adri, una consulta. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Por qué te alejas de los huevos? Si tienes cerca. Eh... Estoy yendo al punto donde me salen. Ah, no. Hay un punto. Me metí una zona segura. Raro. Casi me muero. Mi baja vida. Fíjate, ¿cómo me curo? Ah, verdad. Voy a comerme algo. Ah, es resistencia. ¿Spider-Man? Spider-Man. Spider-Man. It's forever Spider-Man. Sí, yo creo que estoy atrapado, ¿no? Sí, yo creo que estoy atrapado, ¿no? Sí, sí, estoy atrapado. Estefano... Ay... Estefano no sé qué haces de todo. O sea, el juego es de hecho. Como parkour y esas cosas. Adri, ¿me ves? Adri... Hola... Buah... No me vas a ver ni llegar. Buah... Te he visto llegar. O sea, te he alumbrado y todo. Lo que pasa es que estaba muy lejos. Estoy más enganchado. Es que no se puede hacer nada. Es que no se puede hacer nada. Nada. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, no se ha dado armas, no se ha dado... Que no tengo ganchos. No tengo habilidades para librarme de los zombies. Oye, Estefano, una pregunta. Tengo vida. Estefano, mira atrás de ti. ¡Hola! Me asustaste. Apreté la maldita luz. ¿Por qué no funcionó? Se te acabó la luz. Es que sabes, Adri, me he puesto justo atrasito del Estefano. Chicos, estamos aquí ya en la partida con Estefano y otro chum muchacho. Pues no sé si sobreviviremos, pero... ¡Mierda! ¡Ah, Estefano! ¡Estefano! ¡Lázale la luz! Sin decir... ¡Lázale la luz! ¡La luz! Todo el tiempo tienes que lanzarle y así no me tragaba. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo y váyanse corriendo! ¡Mátenlo y váyanse corriendo! ¡Joder! ¡Joder! Pero todo el rato, entiendo. Estefano, ¿tú eres retrasado mental? Me pregunto. Yo creí que la luz lo aturiría un momento. Oye, Adri, ¿estás ahí? Estás escuchando lo que dice, ¿no? Sí. Vale. Es que... Es que... Es que este chico es especialico. En serio, es especialico. Madre mía. Ahora se los va... No, está al lado de uno. No voy a hacer nada. Es obvio que se los va a coger a los dos. Porque ustedes... Retrasados mentales. Se habéis ido solos. Esto es más... Esto es tonto. ¿Quién es más tonto, la verdad? ¿El de aquí o el Estefano? Es que madre mía. Es que... 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 Es que en la vía real agarrar. Ni siquiera te salvo, güey. Ni siquiera te salvo. O sea, ya. Yo cierro la puerta. Ya, ya. No conocía a ningún Estefano. Tengo miedo. Ven acá corriendo, güey. 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 Ven. Madre mía. ¿Tú qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, ah? ¿Ah? ¿Dónde está el maricón? Ahí estás, eh. Ven aquí. ¿Te gustó? Sí. Tengo más. ¿Quieres ver de dónde las saqué? ¿Ah? Me gustas todo, Alex. Ven, ven, ven. Rápido, rápido. No me quedan más. No me quedan más. Ven a... ¡Mierda! ¡Me cago en todo! ¡Levántenme, huevón! ¡Buenísimo! 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 ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! Me cago. ¡Levántame, fe! Una de dos. O sea, es que si no es una, es la otra. Literal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿Cómo que se fue? Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, 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 lo veo. Estefano, vente conmigo, ¿ok? No te separes. Vamos a ganar. Mira, de momento, quédate acá. Ok, conmigo. Si viene, me lanzas la luz. ¡La luz, la luz, la luz! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale, ese pendejo! ¡Dale! ¡Reviéntalo, wey! ¡Muy bien, Estefano! Ven, sígueme, 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 sígueme. Ahora, sígueme, sígueme, sígueme. No te separes. No te separes. No te separes. Quédate aquí, Estefano. Estefano, a la luz, a la luz, por favor. No se separen. Podemos hacerlo. ¡Maldita sea! ¡Cambrón! ¡Tengo algo para ti! ¿Te gustó? Poco a poco, ¿ok? Poco a poco. Muévanse, 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 chicos. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! No te preocupes, no te preocupes. Tengo algo para él. ¡Adri! ¡Yuhu, yuhu! Póngase las armas, póngase las armas. ¡Date que es cercana! Él no va a poder caer. ¡Hola, Adri! ¡Ya te vi! Cuando escuchen el grito, mírense entre ustedes. Oye, wey. ¡Ah! ¡Hola, Adri! Es una lástima que te hayas atorado. Lo siento, Adri. ¡Veatán! ¡Lo maten, lo maten! ¡Está ahí! ¡Está atrás, está atrás! ¡Está corriendo! ¡No lo veo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Tengan cuidado! ¡Que la luz está acá! ¿Cómo no lo...? ¡Lo sé! ¡No, es que tiene que estar más cerca! ¡Es que la luz no le ha dado! ¡Es que la luz no le ha dado! ¡No te separes, wey! ¡No te separes, wey! ¡No te separes, wey! Me parece que no te separes. Me parece que no te separes. ¿Ya ves? Me ha dado tiempo matarlo. No sé. Estefano, ven corriendo. ¡Está en la luz! ¿Cómo me dijo? Adri, no lo mates, por favor. Deja que venga, ¿vale? Deja que venga corriendo. ¡Ayuda! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Joder, pinche madre! ¡Cabrón! ¡Ya se me está a salir! ¡Me cago en todo! ¡Te lo llevaste, hijo de pinche madre! ¡Se lo lleva Jaimito! ¡Cabrón! Estefano, ven rápido. ¡Estoy solo! ¡Estefano! ¡Me cago en todo eso! ¡Ayuda! ¿Cómo que va a venir por ti? ¡Vengan ustedes, wey! ¡¿Cómo que?! ¡Me cago en ti, wey! ¡Qué pasa, wey! Estefano. Emergencia. Vente acá. Me importa un racimo de verdura. Si estás vivo o estás muerto, ¿ok? Estoy en una esquina solito. ¡Maldito cabrón! ¡Tengo esto por ti! ¡No tengo más munición! ¡No, no, no! ¡Ayuda, ayuda! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Ayúdenme! ¡Mátenlo! ¡Dispárenle! ¡Ayuda! ¡Siga una puta mierda! ¡¿Por qué no sirve?! ¡Volpéalo! ¡Métete a la luz! ¡Métete a la luz! ¡Métete a la luz! ¡Métete a la luz! ¡Se mete a la luz! ¡Y los cab... ¡Estéfano! ¡Estéfano! ¡La luz, güey! ¡La luz, güey! ¡La luz! ¡Qué huevo de vida! ¡Yo como pendejo lanzando mis flores! ¡Se cae, hijo de puta! ¡Ya está muerto! ¡Ya lo mataste! ¡Perfecto! ¡Estéfano, corramos! ¡Quedan dos minutos antes de que reinicie! ¡Al toque, al toque! ¡Todos corran! ¡Tú corran a los huevos! ¡Están arriba! ¡Vamos a romper a sus hijos! ¡Vamos a romperle los huevos! ¿Vale? ¡Te dije, Adri! ¡Te dije, Adri! ¡Te dije que no iba a ser tan fácil, Adri! ¡Te dije, te dije! ¡Me cago en todo! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Has dicho, Adri? ¿Qué has dicho? ¿Que nos estás dejando? ¡Sí! ¡Cabrón! ¡Me cago en todo! ¡Me he vuelto a romper las piernas! ¡Chicos! ¡No! ¡No nos está dejando! Es... Ha sido porque le golpeé con el arma eléctrica. Le hizo un modo de daño. Eh... Bueno, tú ya estás muerto. De todas maneras. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Me voy a morir en uno! Y me morí. Codo de puta. Adri, danos un chance. Te pido una tregua. Dame un ratito. ¿Dónde estás? Te comiste a mis amigos, wey. ¿A qué te supo, ah? ¡A verga! ¡No! ¡Weón! ¡Weón! ¡Te ayudas! ¿Qué? ¿Que quieres un poquito de esto? ¿Quieres un poquito de esto? ¿Quieres un poquito de esto? ¡Pues toma esto! Este, no me queda munición. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ay, esa es trampa! ¡Cabrón! ¡No me queda vida! ¡Corre! ¡No, no quédate! ¡No, no vengas! ¡Nada me queda vida! ¡Cabrón! ¡Ayuda, Estefano! ¡Estefano! ¡Estefania! ¡Estefania! ¡Estoy corriendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Está con su lengüita ya! Creo que se quiere... Creo que se cree un yoyo. ¿Sabes por qué? Porque está... Así con la lengüita. ¡Joder! ¡Estoy yendo para allá! ¡Joder, Estefano! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Aquita sea! ¡Me equivoqué! ¡Hola! ¡Joder! ¡Reúnete conmigo! ¡Estoy corriendo para el frente! ¡Sí! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Ahí estoy! ¡Eh! ¡Ven, ven! ¡Ven, bicho! ¡Ven! ¡Cabrón! ¡Nya! ¡Toma esto, Adi! ¡Nya! ¿Qué creíste, ah? ¡Ja! ¡Adri! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Jejeje! ¿Qué es eso? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver, están comiéndose. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, rápido! Como los va a pegarme de hostia. ¡Acá hay una, acá hay una! ¡Mátalo a uno de ellos, ¿vale? ¡Al otro! ¡Estéfano, Estéfano! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! No tengo, por cierto, ultravioleta, así que ponte a la linterna. ¿Entendido? Sí, yo sí. Perfecto, perfecto. Está muy bien. Este, Adri, ¿te gustó eso? Voy a buscar acá tus hijos. A ver, mi escopeta. Eh, Adri, ¿te gustó cómo matamos a tu hijo? Ven, ven, Estéfano, Estéfano. Rápido, rápido, vente. Dice que aquí hay uno. Es dentro de esta cosa. Ven, ven. Hay que entrar. Hay que entrar. Saca adentro, entra, entra. Déjame en la cañería. Espera, espera, espera. Repito, si entra Adria en la cañería lo matamos entre todos. ¿Entendido? Lo matamos entre todos. Golpea. Golpea, golpea. Si se mete, muere este güey. ¿Dónde está el Adri? No está. Chicos, vengan, 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 vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, por dentro. ¡Eso! ¡Madre mía! ¿Qué dijiste, eh? ¿Qué dijiste, eh? ¿Qué podrías contra mí, eh? No, señor. Nadie puede contra mí. ¿Qué pensaste, eh, bichito? ¿Qué? ¿Ya no te quedan huevos, eh? ¡Vente! ¡No, cabrón! ¡Cabrón, no te vas a comer, ah! ¡No! ¡Willy! ¡Cabrón! ¡Deja a Willy! ¡Deja a Willy, wey! Suban acá arriba, suban acá arriba. ¡Venganse aquí, venganse aquí! ¡Ay! No, ya se cogió, Aria, ya se cogió a Willy. ¡A quién se cogió! ¡Eh, hijo de puta! ¡Te las hace a mi armas! ¡No, no, esa arma vale oro! ¡Esta arma vale oro! ¡Esto me quiero! ¡Espérate, weón! ¡Esto me arrojó mi arma para salvarlo al otro! ¡Ey, espérate! ¡Esto me arrojó mi arma! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya no tengo! ¡Lanza más, lanza más, wey! ¡Necesitamos violetas, violetas! ¡Violetas, wey! ¡Violetas! ¡Violetas, wey! ¡Tengo tiempo de recarga! ¡Oh! ¡Sabe quedado sin violetas! ¡Me cago! ¡Me he quedado sin armas! ¡Es que le he lanzado! ¡Tienes darme cuenta! ¡Tú! ¡Siga ahí! ¡Avísame, Estefano! ¡Si viene por mí, quiero saberlo! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡No te preocupes! ¿Sabes qué voy a hacer, no? Estoy acá con otros dos, así que no hay problema. No te preocupes. ¡Pero avísame! ¡Siga ahí! ¡Oh, ya se fue! Lo asusté con la violeta. ¡No, no, no! ¡No se ha asustado! ¡Está viniendo por mí! ¿Tú crees que soy tonto? ¡Sí, porque te veo!